Bueno, estamos comenzando la entrevista de este programa con Federico Matorra. Él es doctor en medicina, especializado en farmacología y coach en salud. Buenas noches Federico, ¿cómo estás? Buenas noches Patricia, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Qué es el coaching, Fede? Bien, el coaching es una disciplina que hoy se aplica cada más, digamos, bastante utilizada en varios aspectos de la vida. En el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, en los estudiantes y también se utiliza en el tratamiento de enfermedades. Básicamente lo que busca el coaching es esto de encontrar objetivos específicos para la persona e ir en búsqueda de esos objetivos. Y el coach puntualmente sería algo así como un entrenador, pero un entrenador que utiliza todas sus herramientas para potenciar y fundamentalmente para que la persona se empodere con este proceso. Ya sea si es empresarial en la búsqueda de un objetivo puntual en una empresa y en materia de salud en la búsqueda de su objetivo saludable. ¿Cómo sería, a ver, adentrémonos un poco más, al coaching aplicado a la salud? El coaching aplicado a la salud tiene que ver con dos o tres etapas fundamentalmente. Hay una primera etapa, que recién la conversábamos fuera de aire, que se basa fundamentalmente en lo preventivo. Hay determinadas herramientas que tenemos desde los preventivos como lo es la alimentación saludable, el ejercicio, los buenos hábitos emocionales, la educación emocional, espiritual. Hay una serie de cuestiones holísticas que nos incluyen. Que nos hacen estar bien. Totalmente, entonces, buscar objetivos saludables respecto de la alimentación sería un proceso, por ejemplo, para coachar, donde la persona está en un punto cero, en su punto de inicio y al punto donde quiere llegar respecto de su alimentación. Así también respecto de su actividad física y demás. Ese sería un proceso preventivo. O sea, no es necesario tener un problema de salud concreto para definir objetivos saludables. Totalmente, fundamentalmente entendiendo que el proceso de salud de enfermedad es un proceso dinámico. Y en esa dinámica juegan un rol muy importante las emociones y de qué manera pensamos, de qué manera emocionamos. Entonces, si traemos una serie de emociones que nos ponen en lugares que nos van a terminar enfermando, bronca, tristeza, ansiedad extrema y demás, vamos a llegar indefectiblemente a la enfermedad. Está probado, está estudiado. Entonces, una vez que llegamos a la enfermedad, también está bueno esto de tener un acompañamiento para decir, bueno, qué me gustaría conseguir, a dónde quiero llegar y cómo desandar este camino que hice hacia la enfermedad. ¿Qué pasa cuando ya existen patologías concretas? ¿Cómo se aplica el coaching en ciertos casos en los que uno tiene que lidiar con una enfermedad concreta? Bien, habitualmente, la mayoría de las enfermedades concretas, pongamos un ejemplo típico en la diabetes, por ejemplo, que es una patología concreta que ya está instalada. Que es muy común, además. Que es muy común. Habitualmente, cuando uno conversa con una persona que tiene la patología, que tiene diabetes, sabe lo que correspondería hacer y lo que no correspondería hacer. Entonces, esa brecha de lo que no estoy haciendo y lo que debería hacer para estar mejor, acá entra de nuevo la actividad física, los buenos hábitos alimentarios y demás. Claro, juegan mucho los hábitos. Es muy fuerte combatir los hábitos. Totalmente. El dejar de consumir alguna sustancia, el tabaco, el alcohol. Bueno, digamos, esa serie de elementos son muy interesantes para ponerlos en un proceso terapéutico a través del coaching. Porque está ese punto de inicio donde estoy y a donde me gustaría llegar, que es poder alimentarme bien, poder tener una buena adhesión al tratamiento. Lo que pasa habitualmente con el paciente diabético no es la falta de diagnóstico ni la falta de tratamiento, sino es la falta de adhesión de la persona y la responsabilidad. Una de las cosas que más trabaja el coaching es la responsabilidad. Es cuán responsables somos de este proceso de enfermedad. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer diferente? Claro. Esa búsqueda. Bueno, ustedes van a estar dictando una capacitación aquí en la ULAR sobre coaching y salud. Contame un poco de eso, ¿cuándo va a ser? ¿En qué va a consistir? Bien. La capacitación va a ser en coaching y salud, como vos bien decís. La idea es introducir a las personas, no solamente personas que trabajen en el ámbito de salud. Sería muy lindo también que asistan médicos o, bueno, personas que son afines a la salud. Pero va a ser dictada para el público en general. La idea es una primera introducción respecto de cuáles son las herramientas, de cómo se aplicaría esta disciplina en ese contexto. Con las personas que hayan hecho alguna formación en coaching van a entender que habitualmente son formaciones dinámicas. Así que no se busca la estática del docente-alumno, sino la dinámica del maestro-maestro, donde aprendemos nosotros de su paradigma y ellos de nuestro paradigma. Por lo pronto, la fecha se pasó para, va a ser posterior a octubre. Queda por definir bien los días, pero bueno, lo mismo con Prensa de la Universidad y seguramente con vos vamos a trabajar para que se conozcan los días exactos. Van a ser dos días como un primer módulo. Y bueno, según las repercusiones y cómo funciona ese primer inicio al coaching y salud, haremos un módulo posterior. Bien, pero cualquiera puede hacerlo. ¿Hay algún lugar donde puedan contactarse quienes estén interesados desde ahora? Nosotros estamos trabajando fundamentalmente con la Secretaría de Graduados, con lo cual si se quieren llegar por graduados, ahí van a tener una actualización, un update de las fechas y de cuál va a ser el programa. El programa ya está presentado. Si no, bueno, nosotros si querés te dejo mi contacto por acá por el canal, lo me buscan por Federico Matorra en Facebook y podemos tener diálogo. Y bueno, les comento cuándo va a ser el curso o las inquietudes que tengan. Fede, para ir cerrando esta nota, hay una pregunta que quiero hacerte, que lo hablábamos fuera de cámara, pero sería bueno compartirlo con la gente. Digamos, vos sos médico, te especializaste en investigación, en medicina, en farmacología también, y me decías que después llegaste al coaching. ¿Cómo fue ese proceso en el que vos te diste cuenta que servía aplicar el coaching a la salud? Cuando, es una historieta, creo que ya la definí, después de un par de años la entendí, ¿no? Mi proceso. Cuando terminé medicina, me gustaba bastante más la mesada y la investigación que los pacientes. Tengo que ser honesto. Entonces, me dediqué a investigar, me dediqué a la mesada y a la investigación. Me di cuenta que creía que en la investigación estaban todas las respuestas y distamos muchísimo de conocer el ser humano y de conocer todas las respuestas en medicina, mucho. Y eso que investigué en la Universidad de Buenos Aires, estuve con un equipo de investigación muy importante. Me enfoqué a la farmacología, siempre me gustó la farmacología. Mi tecina en farmacología es sobre el efecto placebo, o sea que sería este efecto que tiene un medicamento sin ser medicamento, digamos. Es como si me tomo una pastillita de azúcar, de golpe tengo efecto antiinflamatorio. Y bueno, creo que ahí se liga mucho el coaching, que es esto de cuántos métodos o cuántos mecanismos tenemos como seres para sanarnos y para curarnos y cuán importante es que nosotros utilicemos estos mecanismos. O sea, que dependen de uno mismo. Totalmente. Así como la medicina ha hecho sus grandes avances y la farmacología funciona y la investigación funciona, hay una gran parte del proceso salud-enfermedad y de nuestro bienestar que depende de nosotros. Y me gusta ese punto. Muy bien, Fede. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Te despido. Nos vamos a una pausa y volvemos para ver la segunda parte del especial del Museo de la UNLAR. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.